9.000 personas de Yondó, es decir, el 40% de la población total de este municipio, son los beneficiados directos de la intervención que realiza el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia para mitigar el riesgo por inundación en 12 veredas que anteriormente resultaron afectadas por el desbordamiento del río Magdalena. Según informó el director del Dagran Jaime, Enrique Gómez Zapata, la intervención consiste en la construcción, reforzamiento y mantenimiento de jarillones, que son barreras de protección con el fin de evitar que el río ingrese a los sectores donde están ubicadas las viviendas y los cultivos. Bueno, continuamos con estas acciones de mitigación con maquinaria amarilla. En este momento nos encontramos en el municipio de Yondó, y precisamente estamos sobre uno de los jarillones que estamos construyendo y reforzando, los cuales han beneficiado alrededor de 12 veredas, estamos hablando de aproximadamente 9 mil personas beneficiadas con estas obras de intervención, casi la mitad de la población del municipio tiene este impacto positivo con estas acciones que estamos realizando desde el Dagran, en compañía obviamente de la Alcaldía Municipal, del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de la Secretaría de Infraestructura Física, y estamos muy contentos escuchando a toda la comunidad cómo se han beneficiado, cómo ya pueden hacer sus cultivos de diferentes productos con mayor tranquilidad y sin miedo a perderlos, como siempre se venían hacía muchos años, perdiéndose por la influencia o el desbordamiento del río Magdalena. Entonces, continuamos acá, continuamos en todo el departamento realizando este tipo de intervenciones que son muy satisfactorias para nosotros.